San Pedro de la Paz, ciudad cultural, nos invita a disfrutar sus atributos que la posicionan como el referente en gestión cultural en la región. Donde el valor de nuestros artistas ha sido posicionado en escenarios mundiales. La indómita gracia de la princesa Yacolén se ha reflejado ya por tres años en la Laguna Mágica, festival internacional de ópera único en su tipo en el país. Descendencia natural del festival han sido las primeras clases magistrales de ópera, donde por primera vez en el anfiteatro vimos el montaje de dos fragmentos de ópera a cargo de jóvenes talentos locales y nacionales. El valor de las tradiciones lo vivimos con las fiestas patrias y la gran carpa familiar, que engalanó por séptimo año consecutivo el Parque Laguna Grande, con una afluencia de público de 40.000 personas. Además, disfrutamos de la prehistoria, con la obra de teatro, Dinosaurios, la evidencia. Completamente producida en San Pedro de la Paz y presentada en siete comunas, cinco presentaciones en escuelas municipales, 21 funciones en total que fueron vistas por más de 11.000 espectadores. Nuestro compromiso es desde la raíz, porque la proyección de esta historia se nutre sembrando talentos en nuestros niños y jóvenes, abriendo oportunidades gracias a los talleres artísticos, becas e hitos culturales como el gran baquetazo en el parque. Se prepararon mucho todos los niños, no solo mi hijo, y bueno, y resultó un éxito. Fue increíble estar y participar de ese evento fue maravilloso. Siempre se ha preocupado la corporación de llevarlo para que los niños se desarrollen, para que los niños pierdan el temor al escenario. Reunió a 60 bateristas, niños y niñas de 8 a 15 años, en una performance única en el país. Estos son los registros de logros que nos dejan con el orgullo y la satisfacción de cumplir con la voluntad de progreso que nos hemos propuesto. Esta es la demostración manifiesta de un liderazgo transformador que convoca un trabajo en equipo, un consejo dinámico y una respuesta de la comunidad activa siempre presente. Porque así es posible trabajar por una ciudad más justa e igualitaria, moderna e inclusiva. Así evidenciamos el crecimiento y la gestión de un municipio que trabaja con todas las fuerzas, donde los sueños del futuro se edifican a partir de los resultados obtenidos. San Pedro de la Paz es hoy una ciudad soñada. Parajes maravillosos y únicos. Campos, lagunas y mar. Donde nace la cordillera. Rodeada de riquezas naturales. Habitada por nosotros. Gente de esfuerzo llenos de pasión y carácter. Heredado de nuestros ancestros. Porque no importa por dónde camines, cada rincón te sorprenderá. Con el orgullo de vivir en San Pedro de la Paz, Chile. Gracias. Gracias por ver el video.